No, contento, contento por como el equipo se plantó, como tuvo al equipo rival que vino y estaba haciendo las cosas muy bien, cuando tuvimos su ataque, fuimos protagonistas y al final hubo la victoria que no hace falta. Y nada, él queda mal, él se exhibe solo, no me gustaría hablar mucho de eso porque lo respeto al señor, respeto a su trabajo, su trayectoria, pero lo que hizo en la cancha antes de salir es una falta de respeto para el partido porque realmente no fue lo que sucedió, a mí va a ser un penal que no me marcan y luego él se queja de que no tenga un penal cuando me toca, o sea, cosa de fútbol no puede hacer eso, aquí en la conferencia lo escuché, pero si hizo algo, pues exhibe solo. ¿Qué presidente refieres a este América en el torneo pasado? ¿Qué hizo Betú? Ah, el partido todavía no acaba y abandona su equipo, se está yendo. Cuando todavía no estaba y acabó el partido, se estaba yendo a él y pasa como a nosotros y no sabía decir que señas de que se acabó, de que se agonió el partido, si es algo fuerte, a ver si eso hay video, no sé si pueda suceder algo. Lamentable, lamentable porque se mancha el juego, cuando las cosas, si ellos se plantaron muy bien en la cancha, se han dado un gran partido y también hay que saber. ¿Se abre la importancia también de ganar los tres clásicos en este torneo? ¿Qué es el proceso de armar y de cómo los dejo con estos dos? Estamos contentos, con mucha motivación, siempre hay que ganar los clásicos. Es un motivo, un motivo de más unión. Tenemos un tiempo, tanto ahora, martes y viernes, son un partido muy seguido. La alegría está a tope, pero hemos aprendido también de los segundos pasados, que jamás ganaremos los clásicos. La alegría es muy importante y eso lo tenemos muy claro y hay que seguir en el camino de mejorar. ¿Qué es el objetivo de todas las adversidades que ha tenido este equipo, las funes, los vetes, el permiso que se los hizo por los viajes? ¿Qué sabe hoy estar en la cima de la clasificación? Para nosotros es motivo de orgullo, porque sea quien esté en la cancha, el equipo ha mostrado carácter, ha mostrado personalidad. Hoy no contamos con algunos jugadores que se lesionaron en el partido pasado y el equipo no es el tono. El equipo siempre busca más. Soy muy contento con el cabeza que viene de una lesión, le ha costado trabajo adaptarse y bueno, entra y mete gol. Me pone muy contento por él, me da mucha confianza, tenemos a Richard en la banda, imagínate el equipo que tenemos. Es difícil, es difícil, pero la única manera de que se haya logrado esto es que aquí todos unimos. Henry, ¿de ganar los tres clásicos? ¿Y para ustedes ya lo dimensionaron? ¿Qué represento para el grupo? Ya lo dije. Oye, Henry, ¿refieres este América tan equilibrado, que va poco a poco sumando, van encontrándose a la América espectacular, el tan ortista que desavasallaban a sus rivales, que eran matadores? ¿refieres esto y que alcancen el título? ¿Cómo? ¿Que alcancen el título, o sea, con este equilibrio, este equipo que va...? No, la prioridad, por supuesto, que es el título, sin nada sirve lograr los puntos que se puedan lograr si no levanta la copa más en este equipo, ¿no? Entonces, prioridad 100% el título. Gracias, Henry.